Mi querido viejo, claro, con cariño, para usted señor, suena de mariachi, vamos a ver. No te esperamos, ni de la tristeza marca, tan paraña andando, los grandes queridos, todos somos tan distintos. Mi querido viejo, mi querido viejo, ahora voy a caminar lento, como perdonando el viejo. Mi querido viejo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Mi querido viejo, mi querido viejo. Mi querido viejo, mi querido viejo, mi querido viejo, mi querido viejo. Mi querido viejo, mi querido viejo, ahora voy a caminar lento, como perdonando el viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Dios, soy tu sangre, mi viejo. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Verillo a miichokili, mejor ni digi y pas yonga, mejor te juan a ti me es canté Verillo a miichokili, mejor ni boyol poco, aunque te juan a ti me es platca A esa dimestimuma, que tu simo pepata, mejor te juan a ti de mispostis A esa dimestimuma, que tu simo pepata, mejor te juan a mi cinta En el aplauso, en el aplauso, hermanito, ¡el aplauso fuerte, hermano! En la casa para ustedes, señores, para nuestra pesejada ¡Alto! ¡Muchas gracias! ¡Dame los bendigas! Allá tienes de Moa, seguido tienes llamada ¡Vean, laICES! ¡Suscríbete al canal! ¡Vean, la ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!